Hola a todos, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de informática en ciclos formativos y llevo ya más de 15 años enseñando a realizar páginas web a mis alumnos. En este vídeo os voy a hablar de las Chrome DevTools y de cómo a través de las Chrome DevTools voy a poder averiguar qué información deja una página cuando yo la visito en mi equipo. En primer lugar hay que definir qué son las Chrome DevTools, son un conjunto de herramientas que van embebidas empotradas en el navegador Google Chrome que me van a permitir mejorar mi proceso de desarrollo de páginas web, tanto desde el punto de vista de creación como desde el punto de vista de depuración para optimizarla y encontrar posibles errores. Ahí tenéis esta definición que es la que os da Google en su página de desarrolladores. Si queremos saber a través de estas herramientas qué archivos ha dejado una página cuando la visito debemos ir a uno de los paneles que me proporciona, ¿vale? Es el panel Application. A través del panel Application puedo comprobar todos los archivos que se han cargado en mi página y cuando hablo de todos los archivos no sólo me estoy refiriendo a los que de manera típica consideramos que forma mi página, es decir, imágenes, el código HTML, el código JavaScript, las fuentes, etcétera. Estoy haciendo referencia a otro tipo de archivos como pueden ser las cookies, base de datos web, sesiones, etcétera. Todo esto queda reflejado en el panel Application de las herramientas Chrome DevTools. Este panel Application tiene la siguiente apariencia, ¿vale? Aquí tenemos las distintas secciones, una sección para datos de las PWA que son Progressive Web Application, ¿de acuerdo? Una sección para almacenamiento, otra para caché, otra para información de los servicios que se pueden estar ejecutando en background y otra de los ficheros de frame que es donde realmente están los que nosotros consideramos como únicos ficheros que constituían las páginas web, imágenes, fuentes, html, etcétera. Y seleccionando uno aquí o desplegando y seleccionando, pues nos mostrará aquí la zona informativa para cada uno de estos niveles de almacenamiento, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Me vengo aquí, abro el panel, me voy a Application y aquí pues vamos a ponerlo en este caso sí que se puede poner así, ¿de acuerdo? Y vemos aquí que me va dejando todos los ficheros, en algunos no hay nada, aquí sí tenemos las cookies, aquí no hay nada, no hay servicios y en top ya tengo todos los ficheros de imágenes, fuentes, scripts, hojas de estilo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo tipo de ficheros que se han creado son accesibles a través de este menú. Hasta aquí este vídeo sobre las Chrome DevTools, espero que te haya gustado, si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWeb.